Estaba ya por caer al río Rimac. Es un enorme precipicio por el que se ha desbarrancado este bus interprovincial. Este bus se precipitó más de 100 metros con 67 pasajeros a bordo a la altura del kilómetro 72 de la carretera central en Matucana. Venían desde Huánuco hacia Lima, pero aparentemente el chofer se quedó dormido, chocó y se despistó hacia un abismo. Todavía en el lugar permanecen algunas partes de la unidad regadas a lo largo de la vía. Luego de haber perdido el control, el chofer gira la unidad y es precisamente por este lugar por donde se precipita el bus y cae al fondo del abismo. Por los fuertes impactos que sufrió el bus antes de su caída, algunos cuerpos quedaron regados en la carretera y otros quedaron atrapados dentro del bus. Sin embargo, es un verdadero milagro como Clinton, presentación Basilio de 24 años, junto a su pareja, sobrevivieron ilesos. Estaba durmiendo, pero arriba encontramos, o sea, sentimos un impacto que chocó arriba, ha chocado arriba. Y luego el carro vino así como en forma de zig zag, los pasajeros han gritado que frene el carro, que frene, que frene, pero no fue no, pero lo único que hice ya, o sea, o sea, ya, pero que vamos a voltear algo, ¿no? Eso fue mi, eso vino a mi mente. Lo único que fue pedir a Dios y me abracé del asiento fuerte. Con mucho esfuerzo, ellos lograron subir hacia la carretera a pedir ayuda. Estaba bien, decidimos subir arriba de la pista para pedir ayuda. Y en el camino, cuando hicimos, encontré a una niña que su pie estaba doblado. En total, 33 personas perdieron la vida. Se necesitó de maquinaria pesada para recuperar los cadáveres e impedir que el bus termine de desbarrancarse en dirección al río. Mientras tanto, más de 30 personas heridas fueron trasladadas a los hospitales más cercanos. Heridos tenemos 12 acá en Matucana, en el hospital, y 22 en Chocita. De acuerdo a la información policial, el bus salió de Huánuco a las 8 y media de la noche. Debían llegar a Lima a las 5 y media de la mañana, pero se accidentaron alrededor de las 2. Bomberos serenos y personal de apoyo tuvo que rescatar a los heridos cargándolos y luego usando camillas. ¿Muerto, por ejemplo? ¿Quién por el río? ¿Cómo? A través de este comunicado, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía, SUTRAN, reveló que el conductor viajaba a 94 kilómetros por hora, en un tramo donde el límite establecido es 35 kilómetros, es decir, a excesiva velocidad, de acuerdo al GPS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!